...contingencia que se presenta el día de ayer, ¿cuáles son las mayores problemáticas que está atravesando ahorita el municipio? Bueno, las numerales las tiene definida ahí, por supuesto que la Organización de Protección Civil, quien es quien encabeza el Gabinete de Emergencias y Ayudas en las condiciones, sin embargo, bueno, nosotros desplazados personales en las zonas con principales afectaciones, lo que es Santa María Magdalena, lo que son los yorlinos, aquí en el caso de Caetolí, pero también estuvimos hablando en el labrador un poco con lo que es limpieza de calles, banquetes, guardaciones, etc. La verdad es que en toda la ciudad tenemos ahorita la gente movilizada, estamos inclusive pagando las excesos para la gente en tercer turno que terminó, estaremos ahí las 24 horas del día hasta que la contingencia deje de ser tal, son las situaciones que tenemos de bastante situación. ¿Con la lluvia se vienen coladeras tapadas, baches, qué otro tipo de problemas? Bueno, tenemos ahorita todo el personal de mantenimiento de infraestructura dándole lo que es mantenimiento a las propias coladeras y a lo que son los drenes en la parte más afectada o más sólida, sin embargo, bueno, por supuesto no tenemos grandes problemas, no tenemos sentido la función de la lluvia de ayer, considerando las cantidades de petición que se dio en la ciudad, bueno, pues se vio que se aturó la rueda de infraestructura de la ciudad, en ese sentido, bueno, taponamientos no hay, o sea, finalmente la infraestructura está funcionando. Para el día de hoy se esperan también nuevas contingencias similares a las del día de ayer por parte de servicios públicos municipales, ¿cuáles serán las medidas de prevención que estarán tomadas? Tenemos ya puntos establecidos en la época de contingencia y en los temas de contingencia junto con la lluvia, ahí nos van decidiendo y van defendiendo cuáles son los lugares con mayores complicaciones, lo que es el primer anillo periférico que es en Bernardo de Quintana y junto a lo que es el Parque de Taras 2000, lo que tenemos en la Hacienda de Don Ramón, también lo que tenemos en Álamos Primera Excepción, por supuesto que también en la Colonia Insurgentes, tenemos también hay gente apostada en lo que es la carretera de Tlacón, en fin, son 14 puntos que tenemos dispuestos para actuar en lo que se puede y de inmediato, que son pipas con gente que tiene herramienta, pantalones, están dispuestos para Jorge Eversín, la gente del Departamento de Olímpas es la que entra posteriormente a la contingencia para poder, como tú lo puedes ver, ayudar a apoyar a la gente en el tema de limpieza.